Una muy buena noticia que queremos compartir con ustedes. Se llegó a un acuerdo con la famosa empresa o sus socios, Odebrecht. Sí, saben de esta empresa, ¿no? Que es famosa porque sobornaba en países y llevó a la cárcel ese procedimiento. Para decirlo amablemente, esas irregularidades a presidentes de naciones a todo nivel. En el caso de México, esta empresa también entregó sobornos. Es parte de las investigaciones que tiene la Fiscalía. Y el propósito nuestro ha sido no permitir la corrupción, no permitir la incumulidad y procurar recuperar todo lo que se pueda. Que se repare el daño. Por eso hemos realizado contratos que se hicieron, que consideramos leoninos. Se firmaron para que particulares nacionales y extranjeros hicieran jugosos negocios al amparo del poder público. A costa del presupuesto que es dinero del pueblo. Nos robaban a todos los mexicanos. Nada más que hay algunos que todavía no se quieren dar cuenta, no hay que realizarles. Entonces, se está también optando por llegar a arreglos, acuerdos, siempre y cuando sean benéficos para la hacienda pública. Y no irnos a tribunales y no sabemos que en esos tribunales internacionales se actúa con rectitud. Entonces, hemos optado por hablar con todas estas empresas y decirles hubo un tiempo en que les permitieron cometer atrocidades, abusos, actos de corrupción. Y en ese tiempo, pues tú firmaste un acuerdo con el gobierno leonino. Entonces, hay que castigar a quien te permitió que hicieras eso. Y lo estamos haciendo y hay denuncias y la Fiscalía va a resolver. Pero, al mismo tiempo, vamos a llegar a acuerdos, repara el daño y puede seguir con tu empresa.